Bueno, Armando, te había preguntado antes, de entre tus clientes, ¿pudiste hacer algún tipo de sondeo, quiero decir, los clientes que están ofreciendo propiedades, tienen propiedades que están ofreciendo en el mercado, o que las habían retirado porque no conseguían cobrarla en dólares? ¿Pudiste sondear entre ellos qué nivel de aceptación tendrían de este papel, del certificado? El papel ninguno lo quiere, de los vendedores. Los vendedores lo que quieren son los billetes verdes. Pero supuestamente es un vehículo los billetes verdes. ¿Qué es lo que te dicen, digamos? Quieren billete dólar. No firman la escritura si no tienen los billetes dólares, aunque después se los tenga que guardar o venderlo al oficial o hacer el contado con liquide. Pero la operatoria va a ser y debe ser así. Por suerte, esta vez, el Estado nos convocó a la Cámara y al Colegio de Escribano de Capital y demás para opinar sobre la reglamentación. Porque muchas veces han sacado reglamentaciones, porque sí, hicieron desastres. Incluso la que han sacado hay un par de modificaciones que hay que hacer que la van a mandar por circular estos días. Alguien... Esto me ha ocurrido. Me vino un cliente, un viejo cliente de la empresa, viejo por años y viejo de edad, y me dice, Armando, tengo 300 mil dólares que fui juntando para mis nietos. Tengo dos nietos. Dice, ya uno cumplió 18 años, el otro tiene 19. Si le doy la plata, se la van a gastar. Entonces, no los tengo declarados, nada. Tengo los dólares en la caja de seguridad. Quiero saber cómo hago para comprar un departamento para cada uno de los chicos. Entonces dijimos, bueno, le explicamos cómo es el operatorio. Estamos buscando los departamentos. En el momento que consigamos los departamentos y que acordemos el valor, él va a depositar los dólares en el banco. En el banco le van a dar el papelito serio. Vamos a coordinar la escritura para 10 días, una semana, 15 días. Tres días antes él va a tener que ir al banco a pedir la sala. Entonces ahí él dice, tal día voy a escriturar y voy a efectivizar este sedín contra una escritura. Y voy a retirar los dos. Claro, ahí analizan el sedín, lo verifican, le sacan fotos, lo ven, hacen todo lo que quieran. El banco tiene obligación de registrar. Claro, nosotros desde la Cámara Inmobiliaria estamos aconsejando firmar las operaciones en el mismo banco donde el cliente hizo el depósito. No hacer el depósito del sedín en provincia y venir a hacer la escritura en capital porque eso le crea más engorro al banco. Entonces en el momento de la escritura estamos en la sala de la firma. El escribano, el comprador, el vendedor, el inmobiliario, el sedín en la mano. Leemos la escritura, con una copia de la escritura van, comprador y vendedor a la caja, entregan el sedín, entregan la copia de la escritura y le dan los dólares. Venimos, se firma. No le dan los dólares, no se firma la operación. Ya hemos hablado con algunos bancos que puede ser más sencillo aún la cosa. Todo está en que los bancos pongan la voluntad, ¿no? Si señor, vamos a firmar, son 150 mil dólares. Viene el tesorero con los 150 mil dólares sobre la mesa, se firma la escritura, le endosa el sedín, se lleva el sedín y quedan los dólares sobre la mesa. Entonces, así es la operatoria de Sencilla y todos los vendedores lo que quieren es recibir billete dólar. Sedín casi ninguno se lo va a quedar. Pero va a haber otro caso, que lo comentábamos antes fuera de cámara. Aquellos que están exteriorizando sus dólares, pero que no quieren comprar una propiedad, sino que tenían dólares guardados, negros, que fueron juntando, que fueron ahorrando. No voy a los grandes millones de dólares, no el que juntó 200, 300 mil dólares, 100 mil dólares. Estos se pueden quedar con un sedín aplicado. Tiene un sedín, entonces después lo podrá vender en el mercado que seguramente va a empezar a operar, el mercado secundario, y se hará de los pesos o los dólares como lo quiera operar. Pero yo creo que la gran mayoría de lo que vamos a ver, incluso las inmobiliarias, estamos recibiendo consultas de la gente, sobre todo desde el día lunes, más todavía, que vienen a ver cómo es la operatoria, para que le expliquemos claramente cómo se realizan las operaciones, de cuánto tiene que tener el sedín. Yo dije hace un par de semanas que... Una sola consulta más. No hay dudas respecto a lo impositivo, porque el gobierno lo planteó con un perdón, traeme lo que sea, yo te perdono todo, y no te voy a investigar nunca. Ninguna duda. Pero las provincias no, por ejemplo en Capital, ¿no te podrían después reclamar y pedirte ingresos brutos? Si se diera este supuesto, el gobierno no le fuera tan bien en las elecciones, y la oposición decidiera empezar a investigar, porque ya pasó en 2009, muchos de los que ingresaron, quedó demostrado ahora, muchos de los que ingresaron divisas al país, entre ellos estaba, por ejemplo, me sale Rudi y yo, no es Rudi y yo, pero ¿cuál es el caso que están siguiendo? Lázaro, claro. Lázaro ingresó con dinero en la anterior, así que puede haber gente así, muy ligada al poder, que no tenía blanqueado dinero, que use eso, y puede estar el ánimo de la oposición de, a ver señores, muestren quién son. Patricia Bullrich lo dijo, fue la primera que dijo, nosotros somos gobierno, vamos a estudiar todo. Yo creo que no está perfectamente aclarado por todos lados, que no se va a perseguir al que blanqueó. Pero lógicamente, si va una mucama a un banco con 2 millones de dólares, yo creo que el banco ni se lo recibe. Por lo menos tenés que ser alguien que el banco sepa quién sos, que existís como persona, ¿no? Y que la operación cierre, digamos. Y que la operación cierre. Yo hace unos días, dije en varios medios, después salió en todos lados, y ahora me dijeron que hasta Moreno lo ha dicho, el CEDIN, el mano del vendedor, tiene que durar 6 metros. La distancia cae de la sala de firma hasta la caja del banco que le den los dólares de billete. Eso es lo que tiene que durar. Si no, no va a funcionar. Esta ampliación que hicieron de... Antes era que exteriorices lo que no tenías declarado, o lo que habías sacado. Ahora también te dicen, si querés, compras CEDIN con dólares que tengas declarados. Sí, sí. ¿Cómo debí interpretarse? Te contaba, la parte pre-CEDIN que la vimos antes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto del CEDIN, el efecto macro del CEDIN? Y yo lo que estoy viendo que, por ejemplo, el mercado inmobiliario maneja 10, 12 mil millones al año, inmobiliario más refacciones, más venta de campo. Estamos hablando de dólares. Dólares, 10 mil millones. Este es el movimiento total del mercado inmobiliario a nivel nacional. A nivel nacional todo el año. Suponte que el blanqueo sea súper exitoso, que hay una meta de 4 mil millones, es el 33% del mercado. Y es un mercado inmobiliario que ha bajado muchísimo el año pasado. Entonces, para recuperar todo lo que ha bajado, fíjate que hay... No, está claro que no, pero esto es como te decía fuera del aire. Si yo tengo CED, esto es un montón de agua. Claro, claro. Y en realidad no es un vaso lleno. Bueno, cuando vos tenés un mercado, suponte, tomá base 100 el mercado, y baja 40%, te vas a un mercado de 60. Si sube el 40%, te vas a un mercado de 84. O sea que para llegar otra vez a los 100% tiene que haber dos años. Sí, no, no, está claro. Y el CEDIN este, en el caso que sea súper exitoso, vas a tener 4 mil millones, es el 33% del mercado anual inmobiliario, es nada. Para poder tener la misma cantidad de escrituras del 2011, la misma cantidad de escrituras y el mismo monto, se necesitarían blanquear solamente en capital 2 mil 400 millones de dólares. Y yo no creo, ni loco, que lleguemos a hacer cifras. Es difícil, es una cifra difícil. No, no creo que lleguemos a hacer cifras. Vos planeabas. Ahora hay que monitorear a estos primeros que blanquearon. Yo quiero saber quién es el que tiene el CEDIN para, hay que seguirlo con la cámara, hay que seguirlo todo el día, a ver si la operación... ¿Cómo se hizo con los billetes? Para mostrar que la operación terminó, como dice la reglamentación, y como decimos que debe ser, ¿no? El otro tema que te quería comentar, Javier, es que la expansión de la base monetaria es gigantesca en la Argentina. Por ejemplo, de abril a mayo se imprimieron 2 mil millones de dólares. Con lo cual es... El equivalente. El equivalente, pesos, realmente. Es uno de los motivos por lo que le imprime el CEDIN porque de alguna manera intentan... Y se añadió, por ahora no podemos imprimirlo. Lo dijo varias veces. Entonces, fíjate que finalmente alcanzan para dos meses. Es un parche. Con lo cual, lo que yo estoy viendo, que en dos, tres meses pasadas las elecciones, otra vez va a haber una gran presión sobre el dólar blue. Y se va a reacomodar todo. Pero pasar las elecciones para este país es larguísimo plazo. Como lo ven los políticos argentinos. Y no estoy hablando solo de este gobierno. Y generalmente, así o sí, lamentablemente, vivimos en una cultura que glorifica el cortoplacismo, lamentablemente. Vos decías, claramente dijiste, arriesgaste un valor del dólar blue para fin de año de paralelo más alto. O sea que tampoco le ves incidencia en el mercado cambiario. ¿Crees que la presión sobre el dólar va a seguir, digamos? Yo creo que sí. Yo creo que cuando pase el efecto CEDIN, otra vez la gente va a volver, se va a dar cuenta que quiere comprar dólares otra vez. Porque el ahorro es... Finalmente el ahorro es todo. Claro, va a haber muchísimos pesos en el mercado. La Casa de la Moneda está trabajando las 24 horas. Chicones está trabajando las 24 horas. No dan abasto. Están imprimiendo billetes todos los días. Se le terminaron las letras, empezaron a agregar letras a los nuevos billetes. Entonces va a haber mucho dinero y eso va a dar presión con el dólar. Y la última para vos, Armando. ¿Puede tener impacto en los precios? Es decir, la aparición del CEDIN en los precios de las propiedades. Por lo menos en el mercado metropolitano que es el que vos conoces. No, 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 para nada. No. Si hubiera una catarata de gente que va a depositar los dólares y a tomar CEDIN y la demanda crece brutalmente, podría ser. Pero no creo que vaya a ocurrir eso. Lo que sí te dejo en claro es que todo lo que está en construcción se sigue vendiendo en pesos con ajustes por cámara. Todo eso está bien. Cuando hablamos de los CEDIN es para todas las cosas terminadas. Cuando necesites ajustes por cámara es cámara de la construcción. Cámara de la construcción. O mayores costos de acuerdo a lo que coordine con el desarrollador. Todo eso se vende en pesos sin ningún problema. Se van a poder aplicar CEDIN para la construcción. Cuando salió la reglamentación en Banco Central hay un error. Dice que los CEDINES se pueden aplicar porque en construcción no tenés escritura. Tenés un boleto. Tenés un boleto. Certificado de avance. Con un boleto certificado de la reglamentación, por si no, así. Boleto certificado y acta de posesión. Y vos no podés tener acta de posesión si es un pozo. Lo entendieron mal. Era acta de posesión para aquellos fideicomisos que se terminaron y que todavía falta el tramo final. Para la escrituración. Y siempre hay un lapso. Eso se va a modificar seguramente. Ya desde la Cámara hemos mandado al Banco Central para modificarlo. Si hubiera una avalancha brutal de gente haciendo cola en los bancos para depositar dólares y llevárselos a CEDINES, los precios se moverían. Pero no creo que ocurra eso. Tengo un minuto nada más. Y estoy tentado a preguntarte. ¿Nos puede costar la reversión del clima financiero internacional? ¿Qué nos puede costar para Argentina? ¿O esto de haber estado tan fuera del mundo es un beneficio en este caso? No, no, no. No, no, yo creo que no te va a... ¿Esto es un parche para parar el dólar blue? No, no, no. Respecto a esto está claro. Pero digo, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos... Todos sabemos que el dólar, si tiene algún camino a nivel mundial, es empezar a revalorizarse. Porque precisamente lo que hizo Estados Unidos fue devaluar su moneda, aunque no lo dijeron, para favorecer su recuperación. ¿Y si van a venir más dólares acá? No, digo, ¿cuánto nos puede costar en términos de... porque va a ser evidentemente el capital más caro en el mundo y cuánto nos puede costar eso para la economía argentina? No, no sé cuánto nos puede costar. Pero lo que tenés seguro es que no van a venir dólares acá. No van a venir dólares. Me tengo que ir. Lo único que te quiero decir es lo que te dije al comienzo del programa. Esto es algo así como el acta de defunción del peso como moneda de valor. Es una triste, muy triste noticia. Y es la confirmación de que este gobierno no tiene ninguna intención de combatir la inflación. ¿Por qué? Porque claramente se benefician de ella. Vos sabés, toda la estructura impositiva está de alguna manera indexada a favor de ellos. Porque, por ejemplo, si vos pagas un precio de 100 pesos, estás pagando yo, se llevan 2 pesos con 10. Si ese precio te sube a 200, se llevan 4 pesos con 20. De eso saca gran beneficio el Estado Nacional, que además reparte muy mal los ingresos con las provincias. Y además aumenta la presión sobre los que trabajamos, ¿no? Como si trabajas en relación a dependencia, lo sabés. Lo que hicieron con ganancias es casi confiscatorio en estos momentos. Y por eso tenés los conflictos que tenés. Nos vemos la semana que viene para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros. Hasta la semana que viene. Gracias.